Si tú me miras, llueven esperanzas, alegrías, y si me besas, ya no existe más tu olor. Apareciste para colorear todos mis días, es un secreto que ya estoy rendido a ti, solo quiero abrazarte y en tu cuerpo hacer maravillas. Si tú me has escuchado antes cantarme, con tu brazo protector, bella, bella, tan bella, bella como el sol de abril, bella, bella, tan bella, como flor de primavera, ella es tan bella.